Hola, le damos la bienvenida a otra entrega del programa Entrevista de Cuba Visión Internacional. En poco más de un año de enfrentamiento a la pandemia de COVID-19, en este espacio hemos ido conociendo sobre la labor, el esfuerzo de la ciencia cubana para asistir a la población tanto con medicamentos incorporados en los diferentes protocolos sanitarios con que se ha combatido el virus, como con aquellos dispositivos y equipos médicos requeridos en hospitales y salas de terapia intensiva. Hoy estamos en uno de esos centros cuya labor ha sido y de hecho está siendo fundamental en el medio de este contexto epidemiológico complejo, me refiero a Conviomed, empresa de tecnología médica digital perteneciente al grupo BioCuba Pharma. Hoy nos recibe su director general Arlen Fernández, bienvenido al programa Entrevista. Muchas gracias, gracias por la oportunidad. Para quienes no necesariamente tengan idea del trabajo de Conviomed, creo que deberíamos decir que esta es una empresa de ciclo cerrado, es decir, diseña, desarrolla, produce y comercializa equipos médicos y hablamos ya de una labor que acumula 51 años. Pero, ¿de qué equipos hablamos? ¿Dónde se ve el impacto del trabajo de Conviomed? Primeramente, hacer un poco de historia, ¿no? Hace 51 años que fue creada la empresa, en el año 69, para cumplir un encargo de nuestro comandante en jefe vinculado al desarrollo de la primera computadora cubana, que se termina en abril de 1970. A mediados de la década del 80 es que la empresa empieza a incursionar en la tecnología médica y se empieza a desarrollar el primer equipo que fue introducido en el sistema de salud, que es el Cardiocid PC. O sea, que la línea de diagnóstico cardiovascular y tecnología para el diagnóstico cardiovascular fue la primera en la que empezó a incursionar la empresa a mediados de los 80, como ya dije. De mediados de los 80 hasta la fecha se han incorporado también otras líneas, como es la línea de soporte vital de monitorización de pacientes y soporte de vida, la línea de estimulación eléctrica y rehabilitación física, otra línea para el diagnóstico de enfermedades respiratorias crónicas y la última línea en la que ha incursionado la empresa es equipos y dispositivos médicos para la atención primaria de salud. Pero sin duda, las dos líneas fundamentales que ha desarrollado la empresa en sus más de 35 años vinculados al desarrollo de la tecnología médica han sido la línea de diagnóstico cardiovascular y la de monitorización de pacientes y soporte de vida. Y tengo aquí el dato, en los últimos 15 años el sistema de salud ha recibido de Conviomed más de 27.000 equipos. ¿Cómo es trabajar para lograr esta meta? Es un trabajo bien difícil, pero muy reconfortante y de hecho lo que más reconforta es el impacto en salud porque va a tocar importantes enfermedades, sobre todo enfermedades no transmisibles, enfermedades cardiovasculares, que sigue siendo las enfermedades cardiovasculares la primera causa de muerte en nuestro país. Y en esta otra línea de la monitorización de pacientes de soporte de vida se impacta directamente en programas muy importantes del Ministerio de Salud Pública cubano, como es el programa materno-infantil, el programa de la actividad quirúrgica, la atención al paciente grave, que bueno, eso ha sido el centro del trabajo nuestro y de la aplicación de los equipos nuestros dentro de la batalla de la pandemia de la COVID-19. Ahí tenemos una línea de equipos que prácticamente completan los equipos que se utilizan en una sala de terapia intensiva. Están los monitores de pacientes o los monitores de signos vitales. ¿Vendría siendo el producto líder? Hasta ahora es el producto líder de la empresa por las unidades que se han introducido en el sistema de salud cubano. De hecho, ya se han fabricado cuatro generaciones de monitores de pacientes. Empezó por el Doctus 4 a mediados de la década de los 90, el Doctus 6, el Doctus 7 y el último modelo es el Doctus 8. De hecho, aquí en esta sala hay algunos y lo vamos a estar graficando. En esta sala hay algunos. A eso se monitorizan importantes parámetros vitales del paciente como es el electrocardiograma, la saturación de oxígeno, el CO2 expirado, la presión invasiva, la presión no invasiva, que dan un comportamiento y una evaluación del estado hemodinámico del paciente que está o en una sala de terapia intensiva o en un salón de operación o en una terapia posquirúrgica, una sala de terapia intermedia, una sala de screening, en fin. Para los televidentes que nos van a estar sintonizando, ¿dónde estamos, Arren? Estamos en el área de producciones electrónicas. Esta es una de las brigadas productivas que forman parte de la dirección de producciones electrónicas de la empresa, donde se termina el ensamble, la puesta en marcha y todas las pruebas de los equipos antes de su envase y embalaje y para la salida, para el mercado. Y vemos aquí muchos jóvenes. Aquí hay muchos jóvenes. Por supuesto, también es un colectivo que está integrado mayoritariamente por jóvenes, pero con alguna combinación de algunos menos jóvenes que le transmiten las experiencias. Hay trabajadores de muchos años con un alto sentido de pertenencia. De hecho, tenemos todavía trabajadores que participaron en ese primer hito que hablé, de la primera computadora cubana, que aún se mantienen en la empresa y con un importante papel en todo el trabajo de la empresa y todos los logros que ha tenido por todos estos años. Haciendo ya un salto en el tiempo y ubicándonos en marzo del 2020, la confirmación de los primeros casos de COVID-19 en el país se declara por la OMS la COVID-19 pandemia. Buscar soberanía tecnológica de pronto se vuelve como esa necesidad de la ciencia cubana. En ese sentido, ¿cómo se ha aplicado esta máxima aquí en Conviamento? Desde que se declara la pandemia acá en Cuba, en marzo de 2020, como tú dices, la empresa justamente por la vinculación que tiene con tecnología médica para las aplicaciones en salas de terapia intermedias e intensivas, se le dio el encargo de coordinar un grupo para la reparación de ventiladores pulmonares, que estaban con determinados problemas dentro del sistema de salud por los años de explotación y por, en muchos casos también, por los efectos del bloqueo, por la carencia de partes y piezas para su reparación. Entonces, ese grupo, nosotros coordinamos el grupo, la empresa coordinó el grupo de reparación de esos ventiladores conjuntamente con otros actores de la economía nacional. Ahí estuvieron especialistas del grupo de la electrónica, del grupo de MINDUS, estuvieron especialistas en el centro de neurociencia, estuvieron especialistas de universidades. Por supuesto, el acompañamiento constante y muy necesario de los técnicos, ingenieros de electromedicina, que son los que tienen el mandato dentro del sistema de salud cubano de garantizar el soporte técnico a la tecnología médica que está instalada en Cuba, en toda la geografía. Y se lograron reparar decenas de ventiladores pulmonares, sobre todo se incidió en los bloques de la fuente de alimentación y en los bloques de visualización y en la adaptación de baterías de respaldo porque son equipos de soporte de vida que no pueden dejar de funcionar porque un mal funcionamiento y una interrupción de funcionamiento de ese equipo puede provocar la muerte del paciente porque se queda sin ventilación. Esa fue una de las actividades principales que empezó a desarrollar la empresa dentro de la batalla de la pandemia. Hay una segunda actividad que es la continuidad, porque ya con la historia que ya tiene la empresa, que empezó en los 80, a mediados de los 80, en el desarrollo de tecnología, se siguieron entregando al sistema de salud la tecnología que se le entrega normalmente y todos los años del sistema, vinculados con los monitores, los oxímetros, los desfibriladores, bombas de infusión, bombas de jeringa, electrocardiógrafos. O sea, hay una, la cartera de productos de Combiome está integrada por más de 20 productos. Que son su objeto social. Que es el objeto social nuestro. Fundamentalmente, como dije, muy vinculado y con predominio de equipos para el diagnóstico cardiovascular y la monitorización de pacientes de soporte hoy. Esas son las dos líneas fundamentales. O sea, que hemos hecho lo que normalmente y en condiciones anteriores habíamos hecho. Lo que ahora, con un sentido de urgencia mayor, con la necesidad de que sabemos que esto salva vidas, de que todos estos equipos que se están terminando acá son muy necesarios en los hospitales para la atención de los pacientes cubanos, ante todo. Y es una gran responsabilidad y, bueno, un honor de todos los trabajadores que aquí trabajamos y, por supuesto, de los que dirigimos la empresa, que nos toca encaminarla y que se cumplan todos los compromisos que tenemos con el sistema de salud y con Cuba, con el país. Yo justo, de hecho, le iba a preguntar que cuánto les ha marcado a ustedes como colectivo en lo profesional, quizás también, por qué no, en lo personal, el estar trabajando en medio de esta pandemia. Porque incluso hay que decir que hoy es una realidad que en todas las unidades de cuidados intensivos de Cuba, que atienden la COVID-19, hay equipos médicos desarrollados por Combiomé. No necesariamente lo tiene que saber o lo sabe el pueblo, ¿verdad? Asimismo, la tecnología que ya tenía Combiomé instalada dentro del sistema de salud cubano fue lo que permitió el primer enfrentamiento, o sea, el enfrentamiento inicial a la pandemia. De hecho, en muchos hospitales, en muchas instituciones de salud, toda la tecnología que hay de terapia intensiva, básicamente es tecnología Combiomé. Estamos hablando de los que produce Combiomé, los monitores, los oxímeros, los efibriladores, las bombas y las lingas. Y eso permitió el combate inicial de ese enfrentamiento desde un punto de vista tecnológico para atender a los pacientes desde un punto de vista de la enfermedad. Conjuntamente con esa instalación de los equipos, hay que darle soporte técnico a esos equipos. O sea, que otra de las actividades en la que ha estado la empresa inmersa en toda esta batalla a la COVID-19 ha sido en los servicios de asistencia técnica. Porque, en efecto, la empresa tiene un ciclo cerrado que empieza desde el concepto de que uno, ¿qué va a hacer? ¿Qué equipo médico va a desarrollar? Lo investiga, desarrolla, produce, comercializa, pero garantiza también después los servicios de asistencia técnica porque es lo que mantiene la sostenibilidad de los equipos. Hay un dato de que desde el marzo del año pasado a la fecha se han atendido más de 1.500 reportes en hospitales, entre instalaciones, entre servicios de mantenimiento, que eso mantiene la vitalidad de esta tecnología en el sistema de salud y garantiza los servicios que se le ofrecen a la población dentro de esta gran batalla que lidera nuestro país contra la COVID-19. Y ha sido, usted lo decía, un enfoque multisectorial desde la ciencia, la economía y los equipos, por supuesto, en las salas de trabajo de intensidad, pero también en los centros de aislamiento, lo decía, en la atención primaria. Ahí, en esta etapa también se incluyó una modalidad porque de las cinco líneas fundamentales que trabaja la empresa, en la última que se vincula a equipos y dispositivos para atención primaria de salud, se concibió hace dos años un concepto de mochila, donde en esa mochila, que puede ser un maletín, que puede ser un kit, se combinan diferentes equipos y dispositivos médicos fabricados por la empresa o por otras empresas, inclusive del grupo, como es el caso de los glucómetros, y se pueden configurar diferentes maletines, diferentes mochiles, diferentes kits en función de la aplicación en cuestión. En este caso, para los centros de aislamiento, se configuró un minikit con un oxímetro de pulso, o un efimomanómetro digital, se le incluyó un termómetro, se le incluyó un esteto, y eso da un poder de resolutividad, de diagnóstico, en el screening, en el enfrentamiento inicial, en la clasificación y en la toma de diferentes parámetros vitales, en cuerpos de guardia, en centros de aislamiento. Y ahí, también en el caso del efimomanómetro digital, que también fabrica la empresa para la toma de presión no invasiva, se ha vinculado a todo el proceso de la vacunación que hoy libra en nuestro país. En todos los vacunatorios que se han inaugurado en nuestro país, hay presencia de esta tecnología, se han comercializado, se han introducido en la red de salud, en este año, más de 4.000 de estos equipos, que se unen a las cifras significativas. El pasado año, la empresa entregó cerca de 2.000 equipos, de diferentes modelos, de estos que hemos estado comentando con anterioridad, y este año ya superamos los 4.000 unidades de equipos entregados al sistema de salud cubano. Yo le propongo, Arlen, hacer una breve pausa en nuestra conversación. Al regreso, seguiremos conociendo sobre cuál ha sido el impacto de la labor de Combiomed, específicamente en este contexto de la COVID-19. Así que, quédese con nosotros. Gracias por ver el video. Ya estamos de regreso en entrevista y en esta segunda parte del programa yo quisiera hacer referencia a otro aporte de la empresa en este enfrentamiento a la COVID-19. Me refiero al prototipo del primer ventilador pulmonar cubano de altas prestaciones con Biobend. ¿Cómo se llega a este equipo médico que, tengo entendido, su precio en el mercado internacional, por ejemplo, está por encima de los 25.000 dólares? Como hablamos y conversamos en la primera parte del programa, la empresa tiene una línea muy dedicada a la terapia intensiva, al soporte vital y a la monitorización del paciente. Y el ventilador vendría a completar la línea que hoy produce la empresa de equipos médicos con ese fin. Entonces, la experiencia que ya tiene acumulada la empresa por más de 35 años en toda esta línea. El trabajo al que hicimos también referencia al inicio de la pandemia es reparación de ventiladores pulmonares que estaban en el sistema de salud con problemas de suministro de partes y piezas. Ahí nos fuimos también ubicando, conociendo las partes electrónicas, sus bloques funcionales y, por supuesto, de inmediato la empresa se dio la tarea también de forma coordinada con el MINSAP para empezar el desarrollo de este ventilador pulmonar de altas prestaciones. Bueno, ¿por qué de altas prestaciones? O sea, es el tipo de ventilador para aplicación en terapia intensiva. Porque en la terapia intensiva, en dependencia del tipo de paciente, el médico tiene que tener todas las herramientas y normalmente todos los modos de ventilación que se necesitan para la atención a ese tipo de paciente en cuestión que puede estar grave o crítico. Y todos los pacientes no son iguales. Entonces, ese ventilador lo que permite es, incorpora los modos de ventilación estándar que se necesitan para la atención a pacientes graves y críticos y, por supuesto, sintonizados y en el estado del arte de los ventiladores de su tipo en el mercado mundial. O sea, hay otro tipo de ventiladores como son los ventiladores de alta frecuencia, los ventiladores para aplicaciones en el hogar, pero bueno, este ventilador es un ventilador para terapia intensiva y en un primer modelo será para pacientes adultos. Por supuesto, con posterioridad se desarrollará un modelo que va a permitir la ventilación de pacientes pediátricos y después que permita también la ventilación de pacientes neonatos, que por supuesto tiene sus complejidades justamente por el tipo de paciente de que se trata. O sea, actualmente el ventilador está en etapa de prototipo, como tú decías, ha sido un trabajo bien arduo en toda esta etapa, que ya el trabajo empezó o comenzó en junio del año pasado, o sea, que ya tenemos un año. Es el equipo más complejo que ha desarrollado la empresa durante toda su etapa desarrollando tecnología médica por la complejidad electrónica, la complejidad normática, la complejidad del software y el tipo de equipo, que es el equipo de soporte vital, que como dije también anteriormente, no puede fallar, ahí no puede fallar el software, ahí no puede apagarse nada porque se tiene que necesitar en todo momento el soporte de ese paciente. O sea, que sería el más complejo y completo en todas estas décadas de trabajo de la empresa. Así mismo, así mismo, sin duda. Sin duda es el equipo más complejo y el más completo y el que termina redondeando la línea de tecnología médica que ha fabricado la empresa por más de 35 años para aplicación en terapia intensiva. Y en el que vuelve a incidir el trabajo de los jóvenes, ¿verdad? Liderando este proyecto. Así mismo. El equipo básicamente está compuesto como jóvenes y son los líderes del proyecto. Hay, por supuesto, una mezcla de especialidades. Ahí están ingenieros de hardware, ingenieros graduados fundamentalmente de la CUJAE, de telecomunicaciones y electrónica, de automática. La parte automática, la parte neumática del ventilador tiene una gran complejidad y de hecho es el bloque que determina la eficiencia del ventilador. Este es un ventilador que va a tener internamente una turbina, o sea, que le da mucha flexibilidad y autonomía, que no depende necesariamente del suministro hospitalario de aire, sino que él tiene una turbina interna. También se vinculan especialidades, por supuesto, con diseñadores mecánicos, diseñadores industriales, diseñadores de software. Y ahí hemos hecho una alianza muy efectiva con la Universidad de las Ciencias Informáticas, específicamente con el Parque Tecnológico de La Habana, donde hay cinco desarrolladores de software de esa universidad, de ese parque tecnológico, que participan directamente en el desarrollo del software del ventilador. El líder de software pertenece aquí a la empresa Combiomé y hay cinco desarrolladores más que conforman el equipo de trabajo. Todos, ninguno pasa de 30 años, esto es que he dicho. Los que pasamos de 30 somos el diseñador mecánico y el que les habla, que ha estado también vinculado al grupo de trabajo. Y el asesor médico, que no me puede faltar, el doctor Alberto Martínez, que acumula más de 40 años de experiencia en el trabajo. Primero, es anestesiólogo de profesión, intensivista, con una experiencia asistencial enorme y que desde hace unos años se vinculó como asesor de la empresa y es el médico de cabecera nuestra, dando toda la asesoría y su experiencia en todo el diseño del ventilador. Bueno, antes de la entrevista estábamos hablando y estaba dando criterios y sugerencias de... Pieza clave. Pieza clave. Sin duda es una pieza clave en el proyecto del ventilador y de otros proyectos porque la asesoría médica, o sea, los equipos nuestros siempre han tenido asesoría médica y de hecho desde las etapas iniciales del concepto del equipo que tú quieres desarrollar hay presencia médica porque es un grupo multidisciplinario formado porque los médicos van a ser los clientes de los equipos, los médicos y los paramédicos. Entonces, tú tienes que satisfacer las necesidades y los requisitos de ese cliente, aparte de, por supuesto, satisfacer los requisitos regulatorios, los que exigen los órganos regulatorios, en este caso en Cuba, el CERME. Y justo le quería preguntar, porque bueno, sabemos que existe ese prototipo de ventilador de altas prestaciones, pero ¿en qué fase se encuentra? ¿Está en prueba? ¿Está en ensayo? El prototipo ya existe. Se espera que a finales de junio se comiencen a hacer las pruebas internas acá en la empresa, pruebas paramétricas, pruebas de seguridad eléctrica, pruebas al software. Son pruebas internas, después, hay diferentes etapas dentro del desarrollo de un producto que después que uno termina, culmina las pruebas internas, las pruebas de prototipo, tiene que pasar por ensayos por terceros, donde un tercero, valga la redundancia, comprueba tu equipo y verifica tu equipo. Desde un punto de vista paramétrico y desde la seguridad eléctrica, mecánica, la seguridad como concepto de forma general. Después de otra etapa, que serían las pruebas de uso, pero va a ser una explotación experimental en instalaciones del cliente, que eso es las pruebas en hospitales, las pruebas con pacientes. Entonces, después que se terminen esas dos etapas, las pruebas por tercero y las pruebas de uso, se le entrega un dossier a la agencia reguladora, al CEMME en este caso, para que evalúe los resultados de esas pruebas por tercero y esas pruebas de uso, y otorgue el registro sanitario de ese equipo. Una vez ya concedido el registro sanitario, entonces tendría la producción a la escala. Exactamente. Una vez que se otorgue el registro sanitario, es la aprobación para que tú puedas escalar el producto, puedas producir el producto y, por supuesto, comercializarlo, introducirlo en el sistema de salud cubano. Y nosotros pensamos que puede también convertirse en un renglón exportable importante para la empresa, más ahora dentro de la pandemia, que son equipos muy necesarios para la atención a pacientes críticos. ¿Podría entonces convertirse este en ese producto líder? Sin duda consideramos que pueda convertirse en el producto líder de la empresa, siempre con una herencia, ¿no? Porque de hecho, en el ventilador se incorporan parámetros que forman hoy parte del monitor de pacientes que hicimos referencia. O sea, el ventilador pulmonar, aparte de monitorizar el flujo, el volumen y la presión, que son los parámetros más importantes del ventilador, se le incorpora, no opcional, sino de forma definitiva, la monitorización de CO2 expirado y la monitorización de la oximetría de pulso, que son dos parámetros muy importantes y muy vinculados a la respiración que dan idea de cómo está siendo, cuán efectiva está siendo la ventilación que le está dando ese paciente. Y yo creo que también era importante esa aclaración que usted hacía de por qué, cuál es la diferencia de este ventilador de altas prestaciones, porque en efecto hemos estado en otros centros, por ejemplo, el Centro de Neurociencias de Cuba, donde se trabaja con los pecuentes, con estos ventiladores emergentes, es un poco para también la población saber distinguir los tipos de equipos con los que se está trabajando. Exactamente, este es un ventilador para terapia intensiva y, como dije ahorita, para pacientes adultos, en esta primera etapa. Pero, tengo entendido que también, y lo conversábamos detrás de cámara, se piensa en abrir o están ya como trazado el camino para otras líneas de trabajo también relacionadas con el enfrentamiento a la COVID-19. Formamos parte de un gran proyecto que está liderando el Grupo BioCubaFarma para soberanía tecnológica, específicamente para la biología molecular, para todas las pruebas de biología molecular. Bueno, sabes el número de laboratorios que ha abierto el país en todas las provincias para el diagnóstico por PCR de la enfermedad, y ahí se vinculan diferentes actores, diferentes empresas dentro del grupo, cada cual en su rol, la parte de la biología molecular, las empresas más especializadas en el tema de biológico, de medicamentos, pero ahí también nosotros nos insertamos de reactivos, inclusive el Centro de Inmune Ensayo va a fabricar un equipo para la extracción del PCR. Por supuesto, ahí también se inserta el CEA, o sea, el Centro de Estudios Aplicados, se inserta en otras instituciones, en Neurociencia, y nosotros nos vamos a insertar en la fabricación de los kits plásticos que se utilizan para las pruebas de extracción y para después de análisis en el PCR. O sea, y eso también se va a convertir en una nueva línea de trabajo de la empresa, no solamente estas cinco que relatamos, sino que se va a convertir, o se espera que se convierta en una línea nueva para lo que es el concepto de fabricación degastable, de material degastable. O sea, que no solamente entonces vamos a ser capaces, porque empezamos ahora con el PCR, con el plástico de PCR, pero queremos también hacer jeringuillas y queremos después también hacer accesorios. O sea, que es tratar de garantizar no solamente la tecnología, electrónica, mecánica, sino también todos los accesorios y materiales gastables que pueden llevar los equipos de nosotros. O sea, que ahí completaría y por supuesto le daría más soberanía tecnológica a la empresa y por supuesto al país, que eso al final se traduce en un ahorro de recursos importantes para la empresa y para el país. Y bueno, en esta situación de la pandemia, no solamente es el dinero también, porque se han complejizado todos los mecanismos de embarque, se demoran mucho los envíos. O sea, que es... Y la inmediatez, si tú tienes ya una solución, por supuesto que eres autónomo, ¿no? Claro. Pues sin tiempo para más y esperando poder regresar con todo el equipo de entrevista una vez ya esté presentado este ventilador pulmonar de altas prestaciones, que sin lugar a dudas yo me atrevo a decir que es uno de los logros, o será uno de los logros más importantes de la ciencia cubana en los últimos años. Nos despedimos ya de entrevista. Gracias por habernos recibido aquí. Y ya usted sabe, en estos minutos ha conocido sobre la labor de esta empresa de tecnología médica digital, Combiomed, perteneciente a BioCuba Pharma, en el enfrentamiento a la COVID-19. La próxima semana tendrá otras historias también a través de esta señal de Cuba Visión Internacional. Gracias por ver el video.